Paga tu enganche hasta marzo de 2014. Cofiño Estal, Autoferia Bono 14. Capturan a tres personas más acusadas de pertenecer a banda de sicarios que dio muerte a ocho policías y un subinspector en Salcajaque, Saltenango. Delincuente que disparó a estudiante del San Sebastián por robarle su celular fallece en el Hospital San Juan de Dios. Capturan a ocho personas supuestos integrantes de una banda dedicada a la extorsión en la capital. Vecinos y autoridades de Tejutla, San Marcos, solicitan el regreso de la policía a su municipio. Un techo para mi país entregó 300 casas a vecinos de área marginal en Bárcenas, Guatemala. Los belgas tienen nuevo monarca, se trata del rey Felipe. Esta es la emisión dominical de Noticiero Guatevisión con Gloria Chang. Paga tu enganche hasta marzo de 2014. Cofiño Estal, Autoferia Bono 14. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Guatevisión. Mi nombre es Gloria Chang y junto a la intérprete de señas Ticalia Parada le presentaremos las noticias más sobresalientes recopiladas por el equipo de turno durante este fin de semana. Tres hombres más fueron capturados por el asesinato de nueve policías en Salcajaque, Saltenango. Estos últimos fueron detenidos en Huehuetenango y Altavera Paz como parte de los resultados del operativo Dignidad. En la democracia Huehuetenango fueron detenidos Donald Saúl Villatoro Cano, quien es hermano de Eduardo Francisco Cano conocido como Guayo, jefe del cartel del Golfo. Las investigaciones determinaron que Cano era el encargado de las finanzas y logística de la estructura criminal. Es el que tiene a su cargo los grupos que están dedicados a la fabricación artesanal de droga sintética. Hemos encontrado dos laboratorios ocultos con precursores químicos en el área y por la cercanía que hay con México, entonces hay una gran facilidad de operación en este sentido. También fue capturado Ángel Alberto Alquijay por ser el responsable del tráfico y protección de droga desde el oriente hasta el occidente del país. En un taller fue localizado un vehículo de guayo que tiene caletas en donde se hallaron tres armas de fuego y 110 mil dólares en efectivo. Pero lo más importante de todo eso es que cayeron unas libretas, libros de contactos y estamos muy agradecidos por ello porque nos ayuda ahora con toda la inteligencia a verificar nuestras cosas. Don Guayo Cano apunta todo y ahí está con quienes se lleva a cabo sus peleas de gallos, sus carreras de caballos, cuáles son los pedidos que tiene del lado de México y de Guatemala, los nombres de la estructura con quienes se trafica desde el oriente del país hasta el occidente. Entonces es abundante información de inteligencia que va a permitir una buena investigación criminal. El tercer capturado en Cobán, Alta Verapaz, fue Ramón Antonio Popluc, de 33 años, sindicado de robo agravado, asesinato, plagio y secuestro. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hizo un llamado a los pobladores para que no ayuden a escapar a Eduardo Francisco Cano, jefe del cartel del Golfo. El que sea sorprendido ayudando al señor Guayo Cano en algo va a ser vinculado a las acciones como corresponde. Allá está el Ministerio Público en el área, están los equipos de búsqueda, no se comprometan por alguien que no vale la pena. Realmente aquí empezó con una estructura que no la voy a volver a tener nunca jamás. Ya lo perdió todo, perdió sus propiedades, perdió su dinero, perdió sus armas, perdió sus sicarios, perdió su logístico, ya lo perdió todo. No tiene nadie más, así que cada día está más solo. Y entonces de un nivel de protección muy amplio, cada día está más reducido. Y para nosotros es cuestión, primero Dios, de horas o de días para que lo tengamos en mano. Por una Guatemala en Paz, Melanie González y Marvin Pérez. En otras movilizaciones de las fuerzas policíacas realizadas en el área metropolitana, se detuvo a una banda de extorsionistas. Siete integrantes de la clica solo para raperos de la Mara 18 fueron capturados en la Quinta Avenida y 11 Calle de la Colonia Atlántida, Zona 18. Se les decomisó seis teléfonos celulares y un paquete que simulaba 5.000 quetzales en efectivo. Según investigaciones, le exigían a un comerciante del sector 25.000 quetzales de extorsión. Agentes de la Comisaría 16 capturaron al presunto responsable de haber herido de bala al piloto de un bus en la Quinta Avenida y 20 Calle, Colonia 1 de Julio, Zona 5 de Misco. El detenido es Fidencio Natividad Ramírez Miguel, de 42 años, quien fue capturado en la Trecia Avenida y Quinta Calle, Colonia La Florida, Zona 19, con una pistola calibre 9 milímetros con un cargador con 10 cartuchos útiles, la cual presuntamente utilizó para herir de bala a Nery Lionel Urizal Peralta, de 34 años. Por Una Guatemala en Paz, Melanie González. En Noticias del Mundo, más de 100 ciudades de Estados Unidos fueron escenario de protestas, una semana después de que George Zimmerman fuera declarado no culpable del asesinato de la adolescente Drybong Martin. Las protestas contra la decisión de la Corte fueron dirigidas por la Red de Acción Nacional, una organización fundada por un activista de los derechos civiles. Los manifestantes exigieron que se presenten cargos federales contra Zimmerman, con respecto al incidente ocurrido en febrero del 2012. Un jurado de Florida concluyó que el vigilante voluntario mató al joven, de 17 años, en defensa propia. Uno de los protestantes señaló que no quieren generar violencia, sino que buscan denunciar la violencia de la que fue víctima Martín. Miles se congregaron bajo el lema de justicia para Drybong. Por lo menos 100 ciudades en todo el país, incluidas Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Miami, fueron escenarios de las protestas. En su primer comentario sobre el proceso, el presidente Barack Obama admitió que muchos hombres afroamericanos han experimentado la discriminación racial. Por una Guatemala en Paz, Fátima Muñoz. En la India, el portavoz de la policía informó que luego de una serie de investigaciones, se determinó que la directora del colegio, en donde murieron 23 niños esta semana, es la responsable de haber obligado a los alumnos del centro a ingerir almuerzos contaminados. Miembros del gobierno indio entrevistaron a los menores y a sus padres para tratar de esclarecer cómo se produjeron las intoxicaciones y señalaron que la directora se negó a socorrer a los niños cuando empezaron a sentirse mal. Además, aseguraron que la comida tenía un aspecto raro y olía mal. Aún así, se les exigió que se lo comieran. Las autoridades continúan la búsqueda de la directora que se dio a la fuga el pasado jueves. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar, muere delincuente que disparó contra estudiante del San Sebastián. Además, capturan a banda de extorsionistas que operaban en la zona 18.